Bienvenidos al resumen del capítulo 4 de Kaiju número 8, también conocido como cumpliendo mis sueños a los 30. Ay, ya casi vamos para allá. Ay, Dios mío. El Hibino logra colocarse de pie ya que se niega a rendirse sin dar batalla, mientras que el Hoshinale informa que activan los escudos del traje si llega a correr peligro. También Hibino le dice a Reno que está adelante y que acabe con varios Kaijus, que no se detenga por el pelo. Pero el Reno le dice, no, 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 señor, usted va conmigo, lo voy a apoyar, así que proceda a llevarlo en sus hombros. Y ahí vemos al teniente Hoshinale que se está muriendo de la risa simplemente con verlos. Esos intentan apoyar a los demás, pero bueno, ninguno corre con suerte, porque resulta que Gikoro es muy veloz y también es demasiado pro. Y acaba fácilmente con todos los Kaijus que se le atraviesan. Hasta que por fin esta logra llegar donde está el Kaiju principal y le mete sus buenos plomazos por la boca, haciendo lo que haga Kabum. Mientras que Hoshinale y Mina se quedan sorprendidos al ver lo que hizo. Y este menciona que no esperaba menos de la hija del director, que posiblemente ya va a ser el pilar de la defensa en un futuro. Y ahí vemos que el Reno y el Hibino se tiran al piso rindiéndose, mencionando que Gikoro es un monstruo. Pero de repente y sin que nadie se lo esperaba, todos los Kaijus que habían sido eliminados comienzan a regenerarse y despertar nuevamente. Y nadie sabe qué carajos está pasando. También aparece un nuevo Kaiju misterioso que puede hablar. Este le lanza un ataque a Gikoro directo al corazón, pero gracias al traje no logra hacer una herida profunda. Entonces el nuevo Kaiju le vuelve a hacer otros disparos en los brazos y piernas. También este hace que el Kaiju principal vuelva a regenerarse y al parecer ahora es más poderoso. Todos en la sala de control se enteran de esto, así que ordenan la evacuación de todo el mundo. Mientras que Hoshinale y Mina se dirigen al lugar. Pero vemos que Gikoro no se da por vencida, aunque el Kaiju le da un manutazo y la estrella contra un edificio. Esta queda malherida y podemos ver su pasado. Resulta que esta era excelente en todo y había quedado en el primer lugar de la escuela. Convención honorífica. Pero había un problema y era que estaba sola. Mientras que veía al resto de los niños con sus padres. Esta le contó a su padre lo que había pasado en la escuela. Pero vemos que el tipo no la felicita, sino que simplemente le dice que era lo mínimo que esperaba. Y siempre le repetía que tenía que ser perfecta. Por el bien del país y por su madre que está en el cielo. Por eso mismo Gikoro tenía en su mente que tenía que ser perfecta siempre. La perfección no existe. Y ahí la vemos que no se da por vencida y sigue tratando de darle batalla al Kaiju. Pero a este se le vuelven a regenerar unos cuernos que al parecer pueden concentrar energía para dispararle. Cuando está a punto de lanzarse la Gikoro aparece el Hibino. Que gracias a transformarse en Kaiju la salva. Como era de esperarse que Gikoro se queda sorprendida y no sabe que carajos está pasando. Entonces el Kafka le pide amablemente que no le cuente a nadie de lo que vio. Mientras que el resto de los escuadrones están tratando de evacuar el lugar. Hibino como tiene poco tiempo va a acabar con el Kaiju de un solo golpe. Al estilo de Saitama. Así que concentra todas sus energías en su puño. Y en la sala de control notan su presencia. Y le informan al Hoshina que los valores de este es muchísimo más alto que el otro Kaiju. Pero Hoshina dice que eso sería imposible ya que sería un Kaiju que pasaría a la historia entonces. Que tal vez los sensores de los drones se dañaron. A la final el Hibino lanza su puñetazo y despelleja al Kaiju este. Dejándole simplemente las patas. Luego se le dice a Gikoro que le alegra que esté bien. Y que gracias a ella fue que todos pudieron evacuar sin ningún problema. También le dice que debería cuidarse un poco más. Pero en esa llega Renu que le da su cocotazo. Y le dice que también debería cuidarse él. Que por qué carajo se transformó en ese lugar. Y a la final Gikoro termina desmayándose por sus heridas. Mina y Hoshino por fin llegan al lugar. Así que inspeccionan todo. Y Hoshina se da cuenta de que el Kaiju fue eliminado de una forma bastante particular. Que le recordó al Kaiju que fue eliminado hace tres meses. O sea el primer Kaiju que eliminó Kafka. Entonces no creen que Gikoro haya sido la que lo haya vencido. Hibino termina nuevamente en el hospital. Ahí habla un poco con Renu. Y este le dice que fue emocionante competir con gente más joven. Y que fuera muy talentosa. Que eso le hace querer seguir adelante para cumplir su meta. También resulta que Mina estaba por ahí escuchando. Y a la final le entra para darle las gracias. Por haber llevado a Kikoro un lugar seguro. Y Kafka decide no hablar con ella. Hasta poderse convertir en un miembro de la defensa. Mientras tanto Kikoro la atendían de la mejor manera posible. Y estaba fuera de peligro. También es visitada por Hoshina. Y este le agradece. Ya que gracias a que ella eliminó al Kaiju principal. Fue que muchos pudieron escapar sin ningún problema. Pero esta se quedó bastante perdida. Entonces Hoshina le pregunta que si en verdad fue ella la que lo eliminó. Y esa recordando las palabras de Hibino le dice que sí. Después vemos que el Kaiju misterioso este. Estaba encerrado en un baño escuchando las noticias. Donde se enteró que en el incidente no murió nadie. Y al salir del baño nos damos cuenta. De que este era un miembro del equipo de limpieza. Que al parecer se puede transformar en humanos. Y así termina el cuarto capítulo de Kaiju. También conocido como no jodas. Me convertí en un monstruo para derrotar a otros monstruos. Si les gustó no se olviden de dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Joni y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao.